El próximo 14 de junio se conmemora a nivel mundial el Día del Donante de Sangre. Mantener las reservas altas en el Banco del Hospital Escalante Pradilla es una prioridad. Viernes 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, entonces por eso esta semana queremos darle enfoque a esto e invitar a la población a conocer qué es el Banco de Sangre, cuál es su función y qué es la donación altruista, que básicamente es la donación voluntaria donde yo decido ir al Banco de Sangre, sacar una cita, dar una donación y así salvar vidas. Al Hospital de Pérez Celedón llegan personas de todo el sur del país y la demanda de sangre es importante y por eso preocupa que los cupos de donaciones diarias no se completen. Este hospital, como dice usted, al ser regional tiene una demanda muy alta. Nosotros actualmente tenemos espacio para ocho donantes por día, sin embargo hay días que no se ocupan esos espacios, entonces es una lástima porque si nosotros al llenar esos campos por día es menos la cantidad de sangre que tenemos que pedir a San José. Sabemos que nosotros bancos de sangre a nivel nacional también hay escasez, entonces entre más cantidad de gente nosotros podamos recibir aquí, mayor cantidad de unidades vamos a tener disponible para la población de Pérez Celedón y no tenemos que estar pidiendo a San José que en ocasiones pedimos y no nos abastecen porque ellos tampoco tienen. Para conmemorar la fecha del Día Mundial del Donante de Sangre se tiene preparada una actividad. El viernes es el Día del Donante, pero el día jueves vamos a hacer un reconocimiento a los 10 donantes altruistas con más donaciones actualmente, entonces se van a invitar y se les va a entregar un reconocimiento y para motivarlos a que se sigan acercando al banco y que la gente que no es donante aún conozca un poco más y se atreva a ayudarnos acá al banco del Hospital Escalante Pradilla. El número para conseguir citas para donar sangre en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón es el 2785-0731 en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.